Desde el pasado viernes, la Biblioteca Municipal acoge una exposición de cuadros pintados por Juan Antonio López, conocido en la localidad por formar parte del jurado del Premio de Relato Brevé, Gerald Brennan, y por ser profesor de la Universidad de Experto en la figura del hispanista. Un jardín en el sur es el título de la muestra. Desde el Ayuntamiento también agradecer a Juan Antonio la gentileza de querer compartir su obra con todo el pueblo de Alaurín el Grande, que podamos disfrutar de ella durante todos estos días y que siempre colabore con este ayuntamiento. Bajo el comisariado de Paco Fernández y Javier Leal, la muestra ha sido estratégicamente distribuida por la Sala de Exposiciones y la Biblioteca Municipal, dando como resultado una agradable visita imaginaria y envuelta de abstracción a un jardín del sur. La inauguración contó con la lectura de poesía de Ángeles Mora por parte de Emilia Barrio. Esto no es un paisaje, es un círculo mágico de pájaros azules y naranjas, moradas mariposas, salpicadas de lirios, mínimos amarillos que sonríen en el rojo profundo de la tarde. El autor quiso explicar el motivo por el que llamó un jardín en el sur a la exposición. Quiero agradecer a la gente que me ha ayudado a estar hoy aquí con vosotros. Por supuesto, al ayuntamiento, con la figura de su alcaldesa, que siempre me han tratado con una deferencia y una amabilidad que no merezco. La alcaldesa de la localidad, Toñi Ledesma, quiso destacar la importancia que tiene que este autor presente sus obras para vestir las paredes en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal. Para nosotros, para el ayuntamiento de Laurín el Grande, es una enorme satisfacción y honor poder exponer esta obra de Juan Antonio Díaz López, ahora que se conmemora el sexto aniversario de esta sala de exposiciones. Una sala de exposiciones con la que muchas de las personas que están aquí, pero uno de ellos fue Juan Antonio y parte del equipo de gobierno. Soñamos hace mucho tiempo. Nuestro agradecimiento y esperamos que todos los vecinos de Laurín puedan disfrutar de ella, puedan contemplar esa belleza, esa serenidad, ese color y esa paz que transmiten estas obras que hoy se exponen aquí en la Biblioteca Municipal. Los asistentes a la inauguración quedaron encantados con la obra que pudieron contemplar. Pues la verdad es que me está gustando mucho, ¿no? Porque a partir de unos cuadros que con la utilización del color y la forma se pueden transmitir una sensación muy concreta y definida, ¿no? No se sabe dónde estaba el autor, pero sí se sabe lo que sentía el autor mientras estaba contemplando el paisaje que retrata y lo que sentía mientras estaba pintando. La verdad es que sumergiste en un mundo de color muy sugerente. Pues mira, es una exposición llena de luz, llena de color. Parece que la primavera ha llegado a esta sala de exposiciones y a mí es que soy una admiradora innata de Juan Antonio, o sea, que me encanta. Una muestra que no se pueden perder y que estará en la sala de exposiciones de la biblioteca municipal durante todo el verano.